Listo, ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar presentes aquí hoy en esta gran ocasión. Yo me llamo Graciela Zamudio Campos y soy directora de la organización Herma Migrante. Y es para mí un placer poder presentar este evento y a los panelistas de nuestros dos paneles de hoy. El evento tiene como finalidad presentar la primera página web que existe en el estado de Baja California, que tiene el objetivo de mostrar las historias de las personas defensoras de derechos humanos de la población migrante en nuestro estado. Es un honor gigante tener la posibilidad de escucharles y ustedes van a poderse dar cuenta en el website. Pero primero, antes de mostrarlo, que es algo que pueden ver aquí en la pantalla, vamos a abordar dos paneles. El primero es sobre procesos de autorrepresentación individual y el segundo es de procesos de autorrepresentación colectiva. Entonces, en este primer caso tenemos a nuestras compañeras Nicolette Ibarra y Julia Gómez. Entonces, me gustaría mucho darle la palabra a cada una por diez minutos para que puedan explicarnos por qué tiene utilidad contar tu historia al mundo como persona defensora de derechos humanos en esta región. Y además, cuál fue su experiencia al realizarlo. Entonces, les voy a pasar el micrófono para que puedan iniciar. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Mi nombre es Nicolette Ibarra. Llego a Tijuana en el 82. Desde antes tenía relación con esta ciudad. Aquí vivía mi abuelita materna. Aquí también crece mi mamá. Pero yo, recién en Estados Unidos, en el 82, ya 41 años atrás, llego a Tijuana. Y en aquel tiempo no había nada de organizaciones para defender los derechos de las personas trans, LGBT. Existíamos, pero no había ese tipo de movimiento. Se vino viendo, bueno, existían unos grupos de algunos activistas gays, como el Café Emilio y otras cosas que se fueron dando con los años. Y luego vino a hablar lo del VIH. Y en cuestión de migración en aquellos años de nuestra población, pues muchos eran de otros estados, pero también siempre estaba el elemento de personas que venían deportadas. Y con el tiempo se fueron siendo más visibles personas de otros países también, hablando de la comunidad trans y LGBT. Pues eso fue, es algo de la parte de mi historia aquí en Tijuana. Con los años me hice voluntaria con clínica acogida. Acogida significa alianza contra el SIDA. Previa medicamentos donados. Yo también salí positiva ya hace 25 años. Yo podía atenderme en Estados Unidos y allá conocer gente y lugares donde apoyaban esta causa. Y pues había una gran diferencia entre cómo se vivía el VIH allá y acá de este lado, ¿verdad? Acá mucha gente se enfermaba y moría allá y empezaba a verse más control. Y son muchas historias. Esa es una historia pequeña que les cuento una situación, pues. Pero son muchas situaciones que no se han contado, que no han sido muy visibilizadas. Y otro relacionado a eso, porque estamos hablando de las historias y porque son importantes. Siempre queda muy visible y en el imaginario público que el VIH se relaciona mucho con los gays. Y sí, claro, que afectó mucho a la comunidad gay, los hombres gays y todo eso. Pero muchas veces la identidad trans no fue reconocida, mucho menos en aquellos años. Entonces son historias que se pierden. Y creo que es importante contarlas. Y más si somos nosotras mismas quienes estamos contando esas historias. ¿Verdad? Creo que eso es lo importante. Tiene que ver un poquito con la primera pregunta que ese nos hace. ¿Qué otra cosa? Pues hace como 10, 12 años atrás, yo aquí tenía vida en Tijuana y todo eso. Me enamoré de Tijuana, aunque se escuchan cosas feas de Tijuana, pero hay cosas buenas aquí también. Y aquí tenía vida y hubo una situación en que hubo un abuso en contra de un amigo mío, gay, tercera edad. Tenía situación de salud, de gravedad. Alguien aprovechó y se quedó con su propiedad de manera incorrecta. Yo no hice, me di cuenta, no hice nada grande en los medios, nada por el estilo, pero sí externé que estaba mal. Llegó el chisme, me hubieron amenazas, se me hubieran a mis perros y me fui para Estados Unidos de nuevo. Me dio miedo, pues, ¿verdad? Y este, y es, bueno, yo como sea tuve la opción, conozco la cultura, el idioma. No me voy a poner como que me fue tan mal, porque se sabe en esta frontera de lo que, de las experiencias de otras personas, que les ha ido mucho peor, ¿verdad? Que huyen de su país por algo. Este, pues he continuado con mis actividades, participando con la comunidad en ambos lados de la frontera. Ahorita estoy con una organización en San Diego, y uno de los proyectos es reunir historias de personas trans, mujeres trans más bien, con VIH, o en riesgo de tenerlo, de ambos lados de la frontera, para ser reunidas y publicarlas en un libro. Espero que este año se logre terminar eso. Y por lo mismo, porque son importantes nuestras historias. ¿Cuál es la segunda pregunta? Así la no recuerdo, o ya la contesté. ¿Cómo te sentiste en el proceso? ¿En el proceso de contar mi historia? Pues falta mucho más. Faltan mucho más. Pero creo que es importante, ¿verdad? Porque a veces vienen personas, o sea, antes lo trans no era ni reconocido como tal, no existía la palabra trans, refiriéndose a nosotras. Estábamos incluidas en lo gay o hombres homosexuales, ¿verdad? Pero nuestra experiencia es un poquito diferente. De hecho, dentro de lo trans no es una experiencia, son muchas. No es una experiencia uniforme para todas, tampoco, ¿verdad? Pero es importante contar las historias. Y que seamos nosotros, porque a veces llega gente que no es de la comunidad y van a contar la historia, a veces con respeto, a veces tal vez no hay una mala intención, pero no se comprende muy bien. Y creo que es importante que la gente de la comunidad cuente sus historias. Y pues se nos ha permitido con este proyecto hacer eso. Y creo que es algo bueno, ¿verdad? Algo bueno. Gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Julia Gómez y soy directora de Victoria BC, que es una organización que es nueva, está por cumplir dos años, y que se formó justo en la pandemia para ayudar a personas migrantes. Inicie, aun cuando el tema también tiene que ver con VIH y al inicio dice VIH, empecé a apoyar a mujeres trans migrantes. De esa forma fue como nace Victoria. Y bueno, mi historia que ya fue contada en esta narrativa que Alma Migrante realizó y la cual fue muy importante para mí. Ahí viene como quién soy y por qué me reconozco como una defensora de derechos humanos. Y bueno, que eso es una parte muy importante, sí creo que estoy empezando por el final, pero es muy importante porque a veces las personas cuando defendemos derechos humanos no nos reconocemos como tales. Y esa parte es la que más me ha gustado de este proyecto, de poderme reconocer como lo que hago y lo que soy. Soy una defensora de derechos humanos y que no fue un proceso fácil. Creo que tiene que ver con mi esencia o cómo soy yo. Y bueno, yo llegué aquí hace 37 años, soy del estado de Veracruz. Y también llegué, es como todas las personas cuando deciden migrar a un lugar. Yo no migré porque yo quisiera, sino me trajo mi mamá, ¿no? Pero en ese proceso pasé muchas situaciones que quienes migramos llegamos a experimentar, que es pues un duelo, ¿no? Porque dejamos un lugar que a lo mejor nos gustaba, que yo en ese entonces yo no sabía por qué había migrado, ¿no? La causa de haber migrado fue mi mamá. Ella tenía sus procesos y sus maneras y el por qué quería migrar. Y en esa migración pues nos trajo a nosotros y nosotros no sabía por qué estaba acá. Yo me enteré después por qué estaba aquí, pues estaba porque mis papás se divorciaron. Y mi mamá quería salir de la violencia y quería tener una vida mejor para sus hijas y hijos. Eso lo descubrí después. Pero en este proceso me costó mucho adaptarme por lo menos un año para poderme adaptar al lenguaje, a la manera de vivir, de comer, de estudiar. No era lo mismo. Yo aquí estudié mi parte de mi secundaria, que fue el último año. Y sin embargo, no me sentía parte de, porque sí había cierta violencia que a veces no vemos y que somos causantes de esa violencia de una manera que creemos que la normalizamos, ¿no? No burlarnos de la manera que habla una persona, de la manera que no come lo mismo y que a lo mejor no nos gusta la comida al inicio. Y eso también ha sido causa de discriminación y que lo tenemos como muy… Algo que saltó fue cuando las personas migrantes dijeron que no les gustaban los frijoles, ¿no? Y a nivel mundial se hizo viral esta persona por decir que no les gustaban los frijoles. Pero es cierto, llegamos aquí y, por ejemplo, yo comía frijol negro. Yo no sabía que aquí había un frijol diferente. En Veracruz se come el frijol negro. Y en muchas partes de Sudamérica también. Entonces, fue un adaptarme de esta vida. Y yo lo que quería era irme. Yo lloraba casi siempre. Yo quería irme de Tijuana porque no estaba bien. Y mis compañeras y compañeros en la secundaria, pues, a veces eran como crueles al hacer comentarios, incluso en mi cabello, ¿no? Era la única o la más morena en mi salón y también la de cabello chino. Y este… y la… había mucha… mucha discriminación. Creo que con los años mi mamá fue una mujer muy importante para crear en mí empatía. Porque mi mamá, creo que también en el trabajo tuvo que haberla pasado igual o así. Y apoyaba a personas migrantes, a personas trans, sobre todo sus mejores amigas fueron mujeres trans. Y siempre tenía en casa a alguien que necesitaba un espacio. Entonces, nuestro departamento de dos recámaras, de repente nos vimos como diez personas, ¿no? Porque ella ayudaba por mientras se adaptaba a alguien, siempre había alguien en casa. Así fue siempre. Y creo que entonces todo esto hace que uno sea empático por… desde su propia vivencia y también ver las demás vivencias. Y uno va creando empatía hacia las personas por lo que uno vive. Entonces, con los años también empecé a conocer el movimiento que aquí había LGBT, sobre todo de lo que acababa de mencionar mi compañera. Este… el Café de Emilio, que fue muy importante para mí como las primeras reuniones que se hacían para la comunidad LGBT. Pero que también nos daba la oportunidad de conocer otras experiencias y personas que también acababan de llegar y que estaban pasando por esto que nos intersecciona a veces, como la identidad o el género, las violencias que vivimos tras las diferentes identidades o orientaciones y diversidad que hay en la migración. Y entonces ahí me empecé a sentir cómoda. Y ahí fue cuando yo… yo me fui como por ese camino. O algunos años paré como de los colectivos o de los grupos porque me dediqué al hogar. Sin embargo, jamás dejé de apoyar. Y desde mi espacio, desde donde yo vivo, ayudaba a diferentes situaciones que tenían que ver con gestionar, pavimentación o ayudar a alguien a… ¿Sabes qué acabo de llegar? Ah, pues ve a tal lugar. Entonces nunca, en realidad, nunca paré. Y eso lo vine a ver justo en esta narrativa. Que yo nunca paré. Aunque yo decía, es que yo paré algunos años porque me dediqué a mi hogar, a mis hijos. Pero después me empecé a hacer esta introspección, a revisar todo lo que yo había hecho. Y fui presidenta en la escuela a 12 años de padres de familia. Kinder, primaria y secundaria. Nunca paré. Fueron 12 años, más de 12 años. Y no era ahí solamente, sino gestionar otras cosas que había. Yo nunca paré. Nunca paré de hacer lo que hago, lo que amo y por lo que sigo, ¿no? Que es devolverle siempre a Tijuana lo que he aprendido con los años. Y el cómo no voy a parar de defender a las personas que migran y a las personas que llegan. Porque dentro de esas vivencias que a veces no fueron tan buenas, sí lo son porque me fortalecen y porque aprendí. Y eso es lo que me ha hecho que ahora esté donde estoy. Y que ahora, pues no solo soy directora de Victoria, soy directora de un centro de recursos para trabajadores migrantes que pertenece a la Organización Internacional del Trabajo. Y que esto ha ido, es el primero en su tipo, pero se va a hacer más a nivel Latinoamérica. Y eso me enorgullece. Y eso ha sido de, gracias también a reconocerme como una defensora de derechos humanos. Entonces, estoy muy contenta de que también mis compañeras, compañeros y compañeres se reconozcan y existan y le den las gracias a Graciela con todo mi amor y mi cariño al trabajo que hace para visibilizarnos a quienes defendemos derechos humanos. Y sobre todo, los derechos de las personas migrantes. Creo que este sitio va a mostrar justo esa red tan enorme que hay ahora en Tijuana y que se ha fortalecido de unos años por acá. Hay muchas organizaciones y todas trabajan, hacen un trabajo impresionante. Sin embargo, cuando nos reunimos y hacemos alianza y cooperamos, la sinergia es maravillosa porque se avanza en lo social. Se avanza para ir eliminando estigma y discriminación hacia la población migrante. El día de ayer me llamó una compañera y me dice, ¿dónde está? Estamos en una reunión con comisarios honorarios en un lugar y están hablando horrible de la migración de los migrantes. Y que no hubiera querido tener una, así como en dos minutos haber llegado, ¿no? No es tampoco la posición de ir a discutir con alguien de las opiniones, pero lo importante creo que es que ya había alguien ahí que era ella, que está sensibilizada, que conoce el trabajo que yo hago y que hace mucha gente y que decía, esto no está bien, lo que están hablando y lo que están haciendo no está bien. Y esto es importante, sensibilizar y hacer una empatía en las personas que nos rodean para poder decir que la migración y migrar no es un delito. Y la migración ha existido siempre y Tijuana y el mundo tiene que entender que la migración nos fortalece a todas las personas y nos enriquece. Muchas gracias. A continuación tenemos a la panelista Andrea Rincón, es directora de Border Juice Muchas gracias y qué honor que alcancé a escuchar los testimonios de mis compañeras pues primero que nada gracias a Alma Migrante por todo este esfuerzo colectivo y horizontal de crear no solamente las narrativas digitales sino un espacio en el internet para que estas prevalezcan Así como comentó Graciela soy la directora de Border Juice Collective igual una organización bastante joven recién constituida el año pasado y bueno, nosotros, nosotras nos enfocamos en la protección y abogar por los derechos humanos de las infancias y las juventudes aquí en la frontera Personalmente desde el 2018 encontré a veces como por casualidad este camino de la Defensoría de Derechos Humanos cuando estaba en la preparatoria me parece desde los 15 años de repente me aventé unos libros de filosofía que quien sabe que me hicieron y comencé a buscar cursos y talleres por internet, por Facebook y curiosamente me encontré a muchos en ese entonces jóvenes que cursaban estudios en el coleg o en la universidad que hacían este tipo de pláticas y foros y ahí fue que de pronto me sentí muy bienvenida a empezar de tener 15 años iba a estos cafecitos y escuchaba a estas personas adultas platicando y poniendo películas y haciendo estos foros de discusión justo aquí en la zona centro y curiosamente gracias a estas personas a estos jóvenes yo comencé a involucrarme no solamente en movimientos sociales sino también en manifestaciones de pronto ahí yo empecé a aprender cómo se organizaban las manifestaciones como cuáles eran los códigos los protocolos de seguridad y bueno, en ese inter yo me di cuenta de que realmente estaba interesada no solo en los movimientos sociales sino también en el entendimiento de la política y de la administración pública y por qué teníamos que vivir de la manera en que vivimos por qué el sistema funcionaba de esta manera y durante ese inter en el 2018 una compañera de la preparatoria menor que yo desaparece y yo ante esta su nombre es Diana Pigenot seguramente conocen el caso fue muy sonada aquí en Tijuana y yo como con esta sensación de injusticia de esta poca movilidad de parte de las autoridades comencé a convocar una manifestación por redes sociales pidiendo el esclarecimiento de este caso y afortunadamente tuve una respuesta muy positiva de toda la escuela más de dos mil personas se sumaron y ahí me di cuenta del poder que tenía alzar la voz del poder que tenía la palabra de una joven de 18 años de la preparatoria del poder negociar con el director de esa escuela que salieran más de dos mil personas a manifestarse pidiendo justicia por una joven desafortunadamente en este inter también comprendí lo que significa incomodar a las autoridades porque en ese entonces el gobernador Francisco Vega hizo ahí como una amenaza directa indirecta hacia mí hacia esos estudiantes que estaban pues influyendo en el desorden público y gracias a a este suceso que me marcó muchísimo que me hizo darme cuenta de como los jóvenes o las juventudes teníamos esta necesidad de hacernos escuchar de usar las plataformas del internet de usar los medios de comunicación para poder hablar de las problemáticas y de las situaciones que nos atravesaban también sin que necesariamente tuviéramos esta mirada adultocentrista fue que yo de pronto decidí pues meterme de lleno ¿no? en el activismo claro que en el inter ahí como que tuve propuestas de partidos políticos y yo ahí como que asume la cabeza unos meses y luego dije no creo que esto no es para mí ¿no? entonces estuve buscando para dónde quería para dónde quería irme ¿no? empezar la licenciatura en administración pública y ciencias políticas justo este año me gradué y ahorita saliendo voy a mi ceremonia entonces por eso el outfit y bueno pues fue así que encontré diversas organizaciones que trabajaban en temas de migración yo desde la escuela ya me había puesto a colaborar con organizaciones como Casa del Migrante o Madre Asunta sobre todo con campañas más asistencialistas pero había tenido este acercamiento justo cuando habían llegado las personas de Haití por este desplazamiento entonces bueno comencé a trabajar de lleno ¿no? apoyando a estas organizaciones pues desde donde yo podía ¿no? que era desde las escuelas y desde el apoyo que daban los jóvenes en ese entonces yo comencé a trabajar con una organización binacional que trabaja temas de migración y ahí empecé a realizar recorridos al desierto de Caléxico para dejar galones de agua para así evitar que las personas migrantes murieran por deshidratación estuve realizando estos recorridos durante pues yo creo que casi dos años y bueno pues justo nos llega la caravana migrante así conocida ¿no? este éxodo proveniente de Centroamérica y pues todo este imaginario colectivo que teníamos en la ciudad de conocer la migración como el hombre mexicano que se iba a Estados Unidos para trabajar y mandar sustento a la familia de pronto desapareció de pronto nos encontramos con cientos de jóvenes no acompañados que bien ya existían estos desplazamientos de niños niñas y jóvenes no acompañados pero que no se les había prestado esta importancia a nivel mediático y a nivel ciudad ¿no? estas madres también que venían con sus hijos e hijas las personas de la diversidad sexual también de repente una diversidad de migraciones a las cuales Tijuana no se había enfrentado de esta manera y fue así que yo me di cuenta de mi posición como joven ¿no? como esta joven que tiene privilegios no necesariamente económicos porque soy una persona en pobrecidad también vengo de un barrio de aquí de Tijuana pero si tenía mucho conocimiento ¿no? y ya muchas redes de apoyo y de alguna manera sabía que podíamos empezar a hacer algo fue así que comenzamos con clases educativas para los niños y niñas dentro de los albergues un proyecto que se llama The School Box Project junto con esta organización de California que nos proporcionó un camioncito de colores seguramente lo recuerdan y si no lo pueden buscar ahí en internet se hizo muy popular porque a los niños y niñas les encantaba este camioncito de colores que tenía un salón de clases por dentro empezamos este proyecto que habrá sido en el 2019 más o menos asistíamos a tres distintos albergues atendimos yo creo que a más de 200 niños y niñas y definitivamente en ese momento el acercamiento que tuve con sus historias con reconocer que todos estos niños niñas y jóvenes tienen un nombre y apellido que tienen sueños que tienen metas y que también tienen sus propias angustias fue algo que definitivamente cambió el rumbo de mi activismo de lo que yo quería realizar ya como una adulta como una adulta que pues ya es parte como de este sistema también político y social y ¿qué les puedo decir? tantas tantas historias que llegué a escuchar realmente yo creo que todos y todas deberíamos de darnos la oportunidad de reconocer a los niños y niñas como estos seres autónomos y creo que la meta que tenemos ahora con Border Youth que nació precisamente en la pandemia después de que este proyecto se viera terminado es eso ¿no? es usar herramientas de educación popular para poder motivar la autoafirmación y la agencia propia de los niños niñas y jóvenes migrantes y de esta manera también prepararles y apoyarles para este cambio que justamente habla Julia este cambio tan drástico que es dejar sus raíces dejar su lugar de origen y enfrentarse a una realidad o a un monstruo totalmente distinto como es los Estados Unidos ¿no? a este sistema tan complejo y adaptarse ya sea a Estados Unidos o que vayan a quedarse aquí en Tijuana esa ha sido nuestra meta desde ese entonces y yo personalmente me siento sumamente comprometida con esta labor y muy agradecida también por permitirme acompañarles ¿no? a estos ciertos de niños y niñas que pues han sido parte de mi historia también y es un privilegio ser parte de su historia por eso agradezco mucho que se nos dé este espacio en las narrativas porque creo que no nada más es contar mi historia como defensora de derechos humanos sino que es un reflejo también de todas las historias de los niños niñas y jóvenes que he tenido la fortuna de conocer gracias muchas gracias a las tres les agradecemos muchísimo que nos hayan contado sus experiencias y la importancia de contar sus historias creo que todas nos hablan de autorreconocimiento y es algo que todos los seres humanos tenemos que hacer creo que para saber quienes somos y actuar desde quienes somos y les agradecemos profundamente nos gustaría que pudiéramos tomarnos una foto y para dar espacio al siguiente panel gracias Gracias. 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 Les presento de derecha a izquierda a Rodrigo Bravo Hernández, del albergue Las Memorias, a Valeria Ruiz, que es directora de la Casa Inca, y también a Jorge Bustamante, que es director del CESFOM. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a repetir mi nombre, Rodrigo Bravo. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en la elaboración del mural, aparte de una invitación que le hicieron al director del albergue, del albergue Las Memorias. Pero en aquella ocasión, recuerdo que él no pudo asistir, entonces me dijo, oye, Rodrigo, hay así un taller y bla, 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 que para los migrantes. Y yo, ah, qué buena onda. Me dijo, ¿puedes ir? Y yo, pues sí, sí quiero ir. Y pues así me incorporé. Entonces me anexaron, me incluyeron al proyecto y pues me gustó. Yo, digo, nunca, nunca había participado realmente en lo que yo había hecho un poquito más aún, era como en temas más, más aislados, como más, más individual. Y, pero siempre había sido como enfocado al tema de los migrantes. Entonces, este, vaya, en resumidas cuentas, pues sí fue como que una experiencia bien diferente. Bien diferente, pero me gustó. Y, pues ya yo creo que básicamente es eso. No sé que, si pueda abordarlo más o no. Bueno, siguiendo con la línea de, de cómo, cómo, este, cómo involucré. Tal vez estaba escuchando los compartimientos de los compañeros del panel anterior. De hecho, venía en el transporte y los venía, este, escuchando por el, por el teléfono, la transmisión. Y, de cierta forma, pues me, me identifiqué con, con las experiencias de, de, de las personas que estaban antes. Eh, tiene mucho que ver el, el ambiente familiar en, en cuanto a, al querer, eh, no sé, ayudar. O sea, la, la, la familia te involucra mucho en temas de, 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 de ayudar, pues de estar disponible para la gente que lo necesita. Entonces, este, eh, yo soy de Ciudad de México. Entonces, en Ciudad de México hacía un poquito de, de periodismo político. Y, así fue como llegué a Tijuana. Eh, me tocó cuando fue la, la, la caravana, ya la, la que mencionaba Andrea, la caravana del, de los centroamericanos. Entonces, me tocó llegar con ellos. Llegar con ellos, así, literalmente con ellos. O sea, viajar con ellos, dormir con ellos, comer con ellos. Y, mientras yo estaba como en un plan más como, de recopilar información, eh, fotografías, documentarlos. Pues me fui como a incorporar un poquito más a, a sus, a sus formas de vida, sus preocupaciones, sus historias. Y, pues me gustó, digo, ah, este, nunca había, no, realmente no sabía que, que, que existían ese tipo de problemas. Y, dije, ah, me gustaría, pues, seguir, involucrar, dedicarme a esto. Entonces, por una, o razares de destino, no sé. Eh, ya llego a Tijuana, estoy con ellos. Después digo, ah, pues ya, ya estuvo bonito y todo, la convivencia y todo. Pero, pues yo, era una cosa que yo nunca había hecho. Entonces, seguí con mi vida normal, que era como que en la administración. Y me puse a buscar trabajo, empecé a trabajar en el aeropuerto, en el aeropuerto de Tijuana. Pero, pues igual, yo, bueno, yo, yo, yo creo que esa fue la cosa de, 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 o sea. Empiezo a trabajar en el aeropuerto, pero empiezo como a manifestar síntomas de, de tuberculosis. Entonces, yo asumo que fue como por la convivencia con ellos, el aislamiento, todo esto. Y tuve que dejar el trabajo. Entonces, eh, ocurrieron dos cosas. Me quedé sin empleo y yo era como visita en Tijuana, entonces no tenía donde quedarme. Acudí a un centro de salud y ahí me, me, me canalizaron a un albergue. Al albergue de las memorias, precisamente. Y entonces fue así como, como que la vida me fue acercando un poquito a, a, a todo esto. Y entonces, eh, digo, curiosamente por, por, por una u otra razón terminé haciendo lo que en un principio tal vez yo buscaba. Porque igual, eh, en Ciudad de México, pues me motivaba mucho porque igual me tocaba ver grupos que llegaban a Ciudad de México y de repente se acercaban y te decían, oye amigo, ¿no tienes unos zapatos? Y yo, ¿en serio ocupas unos zapatos? O sea, se me hacía bien raro porque, digo, yo sí tenía zapatos, ¿no? Entonces, decía yo, ¿cómo, cómo hay alguien que realmente no tenga zapatos? Pero, o sea, caes en ese, en ese, como en esa peculiaridad, ¿no? En la que viven muchas personas que realmente necesitan cosas tan básicas como en ese caso de los zapatos. Entonces, poquito a poquito yo fui como diciendo, ah, pues, ojalá pudiera hacer algo. Entonces, yo creo que de una u otra forma se fueron a las cosas y, pues, pues ya, aquí está. Y, pues, gracias Graciela por permitirme participar en el proyecto. Este, de verdad me gustó y espero que la idea de plasmar el, los, los sentidos, no sé si se dice, el sentir de la gente en el moral, fue algo igual como muy, muy nutrido porque hubo participación, pues, de todos nosotros. De hecho, faltamos, faltamos más. Este, pero, como al final de cuentas, como que todos tienen la misma, la misma voluntad, la misma necesidad, las mismas ideas, como de, como de servir, no sé. Es una cosa mágica, digo yo. Y, pues, bien bonito y otra vez, pues, muchas gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Y aquí también nos están acompañando en una transmisión en vivo. Yo soy Valeria, Valeria Ruiz, soy coordinadora de casas YMCA para Menores Migrantes. Y, bueno, tuve la fortuna de hacerme el espacio porque realmente también es hacerse un tiempecito para participar en este proceso creativo para el diseño y la propuesta de los murales. Bueno, particularmente el de Tijuana. Y es bien curioso porque ahorita, ¿no?, mencionamos personas defensoras de derechos humanos, pero usualmente nunca nos detenemos a reconocernos como tal. Sabemos que lo somos, pero nunca andamos por la calle diciendo, soy defensora de derechos humanos, soy defensora de derechos humanos, ¿no? Y mucho más curioso es que tampoco nunca nos detenemos a pensar en nuestra propia experiencia. Estamos dedicadas y dedicados al servicio de las otras personas. Muchas veces dejamos de lado, inclusive, nuestro propio bienestar, salud mental, deseos, tiempo por servir. Y eso es algo que siento que nos caracteriza todavía, aunque ya estamos trabajando en muchas otras cosas como salud mental. Aún es algo que nos sigue caracterizando como personas defensoras. Y así llegué a este espacio que es la construcción de las ideas, ¿no?, la lluvia de ideas por el mural. Y me encontré con una experiencia muy distinta a la que había estado acostumbrada a vivir. Para empezar, porque conocí a muchas personas, defensoras también, que jamás en mi vida había visto, aunque estuviéramos en el mismo medio. Y fue muy padre como converger en un mismo espacio, a pesar de que representáramos distintos movimientos, posturas, tradiciones. Realmente estar en un espacio seguro y respetuoso fue algo muy gratificante, al menos desde mi experiencia. Y también la dinámica misma, al mismo tiempo lo sentí como un proceso terapéutico. Me acuerdo haberme presentado, ¿no?, como inclusive ni siquiera mi nombre o quiénes somos, qué puesto tenemos o qué estudiamos, ¿no? Y eso fue algo súper importante en el proceso. Sino nos presentamos quizá de una manera mucho más introspectiva, ¿no?, qué color somos, qué animal mítico, criatura, también represento. O sea, y nos da también esa oportunidad de imaginar y de crear junto con este proceso. Entonces, creo que eso fue algo de lo que más me quedó marcado del proceso. Y al mismo tiempo también darme cuenta que, aunque estamos en distintos espacios, distintas luchas, vivimos muchas cosas muy parecidas, pensamos muchas cosas muy parecidas y, aunque las vivimos de manera distinta, sufrimos las mismas cosas en los distintos espacios. Quizá unos más desde la periferia, otras personas más en el centro, otras más desde el privilegio y otras más desde la carencia, ¿no? Y eso es algo importante. Finalmente estar en un espacio donde de una manera segura pudiéramos hablar, compartir y construir algo que va a ser para nosotras y nosotros todo el tiempo, ¿no? Y ahora lo hemos plasmado en los murales que están pintados en Tijuana y Miquicali. Porque finalmente es un espacio para nosotras, ¿no? Y eso es bien importante. Ser el foco de atención, siempre estamos acostumbrados, estamos llenos de entrevistas, de participaciones, pero siempre estamos hablando de la población migrante, de a quienes servimos, pero nunca hablamos de nosotras y nosotros, ¿no? Y nosotros tres también para respetar esta parte. Así que yo lo agradezco, lo agradezco muchísimo. Me hace reflexionar sobre la importancia que tengo yo como defensora, del papel que yo juego como defensora y también, pues, ¿qué más podemos seguir haciendo? Pero también pensar en mí y en algún punto de mi vida ponerme en frente, ¿no? Como una prioridad. Así que también por eso muchas gracias y espero que también todas las personas que han participado lo hayan disfrutado tanto como yo y que ahora que tenemos la oportunidad de ver los murales y el sitio web, también el público en general tenga la oportunidad de conocernos, que eso va a ser lo más especial. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Bustamante, de la Mora. Pues aquí estamos representando a Casa del Migrante, Centros Calabrini de Formación para Migrantes, que es la institución que coordino operativamente. Y tengo que mencionar al Padre Patrick Murphy, que fue otro participante en la lluvia de ideas para la elaboración del mural. Y al mencionar al Padre Patrick Murphy, tengo que mencionar que la Casa del Migrante es uno de los albergues de migrantes más. El primer albergue de migrantes, el más antiguo, cumplió unos 36 años el siguiente mes. La idea de hacer una institución como Casa del Migrante es a partir de que los escalabrinianos siguen un modelo, el modelo de San Juan Bautista Escalabrini, santo de los migrantes, que los padres usualmente se quedan en su templo esperando a que llegue a la feligresía. Y la orden de San Carlos Borromeo, que fundó San Juan Bautista Escalabrini, dice no, no hay que quedarse en el templo, tenemos que salir a buscar a la feligresía y seguirlos hasta donde puedan, hasta donde necesiten ellos llegar buscando su bienestar. Y el bienestar es lo que congracia con algo más divino. La idea es muy potente al grado de que el modelo permitió establecer que el mejor modo de defenderse como una persona es teniendo una integración entre tu cultura, tu manera de subsistir, tu idioma, tus creencias, tu forma de comer, tu estilo de hablar, tu estilo de vestir. Esas son las formas en que un migrante al tener que salir tiene que arreglárselas para que al lugar a donde va a llegar, al sitio huésped, pueda reproducir todo eso y eso le va a brindar una mejor forma de defenderse. Esa defensa obviamente ha estado siempre bloqueada por el país huésped. Siempre en un lugar huésped hay una reticencia a abrir las puertas, a abrir las mentes a la forma de expresión de personas que vengan de alguna otra parte. Esto obviamente con fundamento en ideologías racistas, genófobas, y que alcanzan a estructurar sitios, perdón, organizaciones del Estado, órganos del Estado que justo aplican la discriminación a partir de estas ideologías. Pero lo que necesitamos es recordar que el espacio abierto, las personas que integren un espacio abierto con sus mentes abiertas, van a permitir algo mágico, como usted mencionó, y estoy de acuerdo con todo lo mencionado aquí en este panel, gracias a los panelistas con los que comparto, que la magia es tener la comunicación suficiente para que las personas expresando sus creencias y sus formas de vida de otro país permitan que de alguna manera sean comprendidos a la sociedad huésped. Y esta comprensión es en donde recae la magia que descubrió San Juan Bautista Scalabrini desde el siglo XIX. Y esto también requiere que de parte de la sociedad huésped no sabotee, no obstaculice la apertura de estos espacios para que de alguna manera la sociedad huésped permita a los nuevos integrantes de la sociedad convertirse en unos residentes capaces y con todo su potencial buscar mejorar a la sociedad en general y a la humanidad en general. Esto es un concepto muy discutible que se llama integración. Nosotros en Casa del Migrante del Centro Scalabrini de Formación para Migrantes hablamos de inserción sociolaboral, no porque la inserción sea solamente sociolaboral, hay familiar, lingüística, cultural, ya dije familiar. Bueno, la económica es una, pero, y pensamos que sobre todo la que podría dar la llave a la puerta de otras inserciones, pero es un proceso muy complejo. Y en esta complejidad yo creo que el papel que tenemos en Tijuana es mantener la historia de esta ciudad que es abrirle los brazos a poblaciones que vienen buscando el bienestar, mejorar sus vidas, mejorar su situación y el papel que tenemos en esta sociedad es precisamente tratando de coaligarnos y de, ojalá, ser suficientemente cohesivos para que como comunidad de defensores de migrantes alcancemos a poner en alto una búsqueda de este modelo de inserción sociolaboral. Pero sí se requiere de mucha sensibilidad, mucha escucha y, por supuesto, siempre pensar en ideas para remontar esos obstáculos impuestos por algunas partes de la sociedad, por algunos órganos de la sociedad. Por cierto, estos órganos de la sociedad que han puesto obstáculos, una de las ideas geniales que tuvo Alma Migrante fue hacer un caso y que fue finalmente, que Alma Migrante finalmente logró remontar con una sentencia a favor de la defensa de la población migrante siendo acosada por Guardia Nacional, Policía Municipal, perdón, Policía Municipal. Entonces, ese tipo de ejemplos de cómo tenemos que remontar, sobreponernos a esos obstáculos, son de lo que estoy hablando. Estas no son solamente Alma Migrante los que han hecho este esfuerzo de remontar. Lo hacen muchísimas organizaciones en Tijuana. Aquí en Tijuana solamente albergues hay arriba de 30. Es una ciudad con la mayor cantidad de albergues. Y, por supuesto, como se mencionó, unos con mayor avance, otros con menor avance, pero todos desarrollándose. Y esto sin mencionar la importancia que tiene que toda esta comunidad de defensores, toda esta estructura, no estructura, pero toda esta red de organizaciones de la sociedad civil, órganos que puedan ser un poco más solidarios dentro del gobierno, de los tres niveles del gobierno. Y los organismos internacionales que tenemos prácticamente a todos los organismos internacionales del mundo aquí en Tijuana, con excepción de Médicos Sin Fronteras, no me explico por qué. Pero tenemos la capacidad de responder a la complejidad del ser humano. El ser humano es complejo. Y teniendo que responder a la interculturalidad que hay aquí en Tijuana, tenemos que recaer en nosotros como esa red de organismos de la sociedad civil, y ya mencioné a los anteriores. Entonces, tenemos que ponernos a comunicarnos. Y yo creo que una de las mejores formas de comunicarnos fue la organización de este mural, gracias a los fondos de Oxfam, que pudimos sentarnos alrededor de unas 50 personas de muchas organizaciones, y tratar de salirnos un poco del esquema de trabajo de oficina o de campo o de siempre estar pensando en servir a la población migrante y disfrutar el momento creativo y simplemente dejarnos llevar por la creatividad, dejarnos el color, manejarlo entre nuestros dedos, entre nuestra mirada, ponerle movimiento, ponerle sentido. Le dimos sentido, gracias a que todos compartimos valores, cooperación, colaboración, compasión, solidaridad, responsabilidad, felicidad, resistencia, lucha. Todos esos fueron los valores atrás de toda esa magia del colorido que plasmamos en una parte de la ciudad para devolverle de alguna manera a la sociedad tijuanense. esto no es el último de los recursos, pero el artístico creo que es muy valioso, tenemos que recordar el valor que tuvo esta iniciativa para tratar de reproducirla. Yo pienso que, no solo como alguien que comparte la idea de poderse despejar de este trabajo, como seres humanos, tenemos que ser más imaginativos en qué vías podemos usar para tratar de ampliar el colectivo de esta comunidad que de otra manera sería la red de cocina en la que tenemos que recaer, pero también la red que mientras mantengamos viva va a seguir siendo cada vez más resistente y fuerte para los embates de los órganos de gobierno que a veces no están siempre a nuestro lado. Tengo que mencionar obviamente que algunos órganos aquí quiero también agradecer al Instituto de Cultura del Estado de Barta de California por prestar este espacio. Nada más decir que el artículo 27 y el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hablan de comunidad como la esencia sobre la que se arman el resto de todos los derechos, el derecho a la vida, el derecho al libre pensamiento, el derecho a la asociación, el derecho a un empleo pagado dignamente, bueno, no los voy a mencionar todos, pero si no tenemos la comunidad como esta arena sobre la que se desempeñan todas las demás actividades de los artículos, tendríamos muchísimo trabajo para lograrlo. Entonces, pues agradezco nuevamente a la audiencia, a los panelistas, muchas gracias y pues continuemos. Buenas tardes. Muchas gracias por sus participaciones, creo que es cierto que estos procesos de autorrepresentación nos conectan con todo el mundo, con quienes sienten lo que sentimos nosotros, pero creo que lo más valioso coincido completamente con todos los panelistas de hoy, es poder conectar con nosotros mismos y poder conectar con las personas que conforman la comunidad a la que pertenecemos. Ese es el oro de todo esto y que otras personas vengan a sumarse a la comunidad, sin duda va a ser también algo muy bueno. Gracias. 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 Bueno, a continuación vamos a mostrarles las partes que tiene el website para que puedan conocerlo. Tenemos un website que tiene diferentes pestañas, viene la de home que muestra a estas personas defensoras, por ejemplo, que son voluntarias del albergue de casa de inmigrante y tenemos diferentes fotografías que muestran. Estos son, por ejemplo, los tres artistas que hicieron el mural de Tijuana. Por ahí tenemos también alguna fotografía de los artistas de Mexicali. Y aquí empieza la parte donde se explican las narrativas. en la parte de qué hacemos hay una pequeña explicación sobre cómo se ven en el día a día las personas defensoras de derechos humanos. Están defendiendo, accionando, protegiendo, luchando por los derechos de la población de Baja California, acompañando a las personas en contexto de movilidad. y lo más importante que creemos que es el corazón de este proyecto son sus objetivos que como platicábamos nos miramos a nosotros mismos y entre nosotros. Ser conocidos por nuestras experiencias de vida y nuestros valores y nuestros motivos. Prevenir narrativas criminalizantes e inspirar al mundo para que encuentren una persona defensor en sus corazones. Creo que el hecho de que todas las personas defensoras estén de acuerdo en que esto es algo que nos importa hacer para fortalecer nuestras luchas es pues también un tesoro poder identificarla. Este es un collage de todas las actividades y las personas que participaron y aquí en las representaciones comunitarias tenemos como mencionaban los murales de Mexicali de Tijuana. este es parte solamente una parte porque es gigante del mural de Tijuana. Este es el taller y estas son entrevistas de defensores que participaron en el taller. Y en las de Mexicali también tenemos esa misma estructura este es el mural de Mexicali. la fotografía de la presentación y fotografías y videos de la presentación también y de diferentes de defensores junto con sus entrevistas también. finalmente tenemos historias de defensores en esta parte se pueden ver cada una de las historias en narrativas digitales que esta es la autorrepresentación individual de cada defensor de derechos humanos y aquí viene todas las personas que han presentado su narrativa y que ya están públicas porque el año pasado hicimos otras narrativas más quiero por cierto mencionar que este proyecto específicamente el de narrativas digitales ha sido convertido en un proyecto permanente de la organización al que cada año tenemos una convocatoria para defensores de derechos humanos que abre en abril por cierto y es para que quien guste contar su historia de defensor pueda registrarse y realizarla. La razón por la que nos es posible hacer este proyecto de forma permanente es porque tenemos un convenio de colaboración con el Centro Mulvaney de la Universidad de San Diego que también vio el valor de este proyecto y decidió sumarse y aliarse con él y con el manigrante para poderlo hacer pasar permanentemente. Cada uno de los defensores tiene su nombre y una pequeña frase que es la que quieren revelar al mundo luego viene también una explicación de quiénes son de la organización a la que pertenecen la vocación de esa organización y viene específicamente una posibilidad de que cualquier persona en el mundo pueda contactarles directamente a través de su correo electrónico. Obviamente todas estas posibilidades son las que los propios defensores y defensores de derechos humanos nos dan y bueno pues si ustedes quieren conocer más sobre los defensores de Baja California pueden entrar a esta página que es www.defensoresmigrantesbc.org.mx y si ustedes son una persona defensora de derechos humanos de los migrantes en Baja California que quiere contar su historia estoy en la convocatoria en abril normalmente las sacamos en abril en abril comuníquense con nosotros quiero agradecer a Limac también por prestarnos su espacio para poder hacer este evento y por supuesto agradecer la oportunidad con la que llegaron los fondos de Oxfam a fortalecer esta idea porque de otra manera sencillamente no hubiera sido posible sobre todo la segunda fase del proyecto que es la de los murales pero más importantemente yo quiero agradecer a toda la comunidad de defensores de derechos humanos porque como bien lo explicaron aquí creo que tenemos muy practicada la narrativa sobre defender migrantes y sabemos mucho sobre qué decir cuando nos preguntas nos preguntan sobre eso pero es un reto ha sido un reto para todas las personas que han participado en esto verdaderamente mirarse a sí mismos y a sí mismas y decir lo que en lo que ellos consideran que los hace una persona defensora de derechos humanos creo que ha sido el reto más grande ser verdadero sobre quién eres y se necesita un verdadero valor mucho más valor que para defender a alguien más pasar por ese proceso entonces les reconozco profundamente por las grandes personas que son por la fantástica comunidad de la que me hacen formar parte a mí y a todas las personas en la migrante y y por el gran mundo que estamos construyendo todos juntos muchas muchas gracias me gustaría ahora a ver me gustaría ahora darle el espacio al director del IMAC que no sé si esté por aquí podemos tomar entonces un break de dos minutos en lo que terminamos un un en un Gracias. 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 Derechos Humanos, a la apreciación de su trabajo a través de este proyecto y nos ayuden a hacer la vida. Bueno, pues con esto damos por terminado el evento. Les agradecemos muchísimo su presencia y su apoyo. Que tengan muy bonito día. Gracias.